Hola, en este videotutorial vamos a ver cómo podemos leer una señal analógica con Arduino. Arduino tiene un convertidor analógico digital en estas entradas, en las entradas analógicas. Lo que hace un convertidor analógico digital es leer una señal analógica y convertirla en un número. Entonces, el rango de entrada que tiene Arduino aquí en estas entradas es de 0 a 5 voltios. Ese es el rango de entrada, esas son las tensiones que podemos colocar en estas entradas. Y el rango de salida, se define en un convertidor analógico digital, son los números que genera internamente. Él genera números entre 0 y 1023. En total hay 1024 códigos. ¿Esto cómo se come? Pues fácil, cuando la entrada son 0 voltios, él lo transforma en digital, en el número 0. Cuando la entrada son 5 voltios, que es el máximo, él lo convertirá en un valor digital que es el número 1023. Si la entrada fuese en 2,5 voltios, él lo transformaría en un código digital que son 512. 512 es la mitad de 1024, es justo en el centro. Bien, ¿qué pasaría si metemos 1,25 voltios? 1,25 voltios es una cuarta parte. Pues él digitalmente lo convierte en el código 256, que es la cuarta parte. Y así sucesivamente. Lo hace todo de forma proporcional. Entonces, nosotros si montamos el circuito, como hemos visto en el anterior ejercicio, en el anterior vídeo, y le pasamos un cablecito aquí a la entrada analógica a 0 y programamos la lectura, lo que vamos a obtener es esos códigos, esos códigos que él está transformando. Él transforma la tensión de entrada en unos códigos digitales. Bien, este es el programa que estoy utilizando. Voy a comentar, es decir, voy a ponerle comentarios a algunas cosas que todavía no vamos a usar y vamos a hacer una pequeña modificación para que se vea bien. De momento con el código no os preocupéis. Vamos a iniciar la simulación y vamos a ver qué aparece en el monitor. Nosotros cuando ponemos al mínimo nuestro slide, ponemos a oscuras la LDR, estamos leyendo 55 milivoltios. Esto es 0,055 voltios. Es muy poco, pero no es 0. Por lo tanto le corresponde el número 11. Si nosotros leyésemos 5 voltios, que no puede ser porque no llega a 5 voltios en este circuito, sino que llega a 4, se corresponde con el número 816. Pero vamos a hacer una cosa muy interesante. Vamos a detener la simulación y para que veáis que no me invento nada, voy a modificar esto y en lugar de ponérselo... Ahí. En vez de ponerse en el LDR, se lo voy a poner a 5 voltios. Vamos a ver qué es lo que está leyendo. 1023. Lo que habíamos dicho antes. Lee el max. Bueno, podemos hacer la prueba y pasárselo también a 0 voltios. Iniciamos la simulación y da exactamente 0. Entonces vemos que el conversor funciona. Vamos a regresar al punto en el que estábamos. Detenemos la simulación. Bien. Pues lo que hace este convertidor es coger una tensión entre 0 y 5 voltios y transformarla en un código. Vamos a modificar esa tensión. Si nos vamos, por ejemplo, a 2,5 voltios, vamos a intentar... Mira, 251. Más preciso, dudo mucho que sea capaz de llegar. 514. Si hubiésemos ajustado a 2,50 habríamos obtenido 512, que era lo que decíamos. Vamos a intentar encontrarle un poquito más de precisión a esto. Vamos a irnos a 1,25. Va a ser difícil porque el ajuste es muy complicado con el ratón. Dificilísimo, dificilísimo. No se puede hacer de otra manera. Si pudiéramos... Bueno, 1,34 es lo más parecido a 1,25. 2,74. Con 1,25 debería de ir a 256. Bien. Lo que tenemos que ver es que el voltaje se va a corresponder con un valor, digitalmente hablando, con un valor entre 0 y 1,023. En este caso, como llegamos, el mínimo 55 milivoltios se corresponde con el 11 y 4 voltios, 3,99 exactamente, se corresponde con el 816. Bueno, esto lo hace perfectamente. ¿Cómo he conseguido que me mida todo esto? Os voy a explicar el código. He declarado una variable llamada luz. Inicializo el puerto serie para podernos comunicar con él y que en la pantalla del ordenador nos aparezca. Le he puesto aquí un retardo de medio segundo para que haga las medidas cada medio segundo y no las haga demasiado rápidas. Y simplemente, en la variable luz, guardamos lo que estamos leyendo por el puerto A0, por la entrada analógica 0. Directamente ese dato lo imprimimos en el puerto serie. Hacemos serial.print y escribimos la palabra luminosidad para que quede más bonito. Y luego serial.println luz. Y ya está. ¿Por qué pongo println? Esa ln quiere decir que salte a la siguiente línea. Si quito eso de ln, mirad el desastre que monta esto. Lo pone todo en la misma línea. Al final, fijaros, ¿veis? Esto es un caos. Así no se puede hacer. Entonces lo pasamos a otra línea diferente y nos queda muchísimo mejor. Borramos el monitor. Y ahora cada medio segundo me aparece en una línea distinta. Bueno, pues esto lo único que hace es montarlo de pasar el dato que está leyendo en el puerto A0 y lo está pasando por el puerto serie. Recordamos, para utilizar el puerto serie tenemos que inicializarlo. Serial.begin y le ponemos aquí la velocidad en baudios. Hacemos la lectura analógica. Guardamos en la variable luz el dato. Serial.print. Escribimos un texto. Los textos que queráis que se impriman tienen que ir entre comillas. Y luego el dato es la variable tal cual. Serial.print.ln e imprimé la luz. Vale. Pero esto no nos dice gran cosa. Porque a mí que me salga por el monitor serie el número 11 o el número 816. Pues no me dice nada. ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que quiere decir? Bueno, pues hay maneras interesantes de tratar esos datos. Vamos a considerar que cuando leemos 11 la iluminación es 0. Y que cuando tenemos plena iluminación y leemos 816 la iluminación es 0. 100 por hacerlo de una manera porcentual. Así que voy a descomentar, si me permitís la expresión, estas dos líneas. Voy a hacer una pequeña modificación. Aquí voy a volver otra vez a print en vez de println. Y lo que he hecho con esta fórmula es transformar en porcentajes los datos que aquí aparecían. Es decir, 816 será el 100% y 11 será el 0%. Iniciamos la simulación. Y ahora estamos oscuras. Nos pone el 0%. Y si yo pongo plena iluminación nos aparece casi el 100%. ¿De acuerdo? Recordamos que esta fórmula, la he calculado, pero tiene un montón de decimales. Y al hacer aproximaciones aparecen pequeños errores como estos. Si os fijáis, cuando yo voy bajando el slide y le voy quitando iluminación, el porcentaje de iluminación también va descendiendo. Bueno, pues el trabajo para esta semana es hacer este montaje con este código. Bueno, a lo largo del vídeo creo que se ve bien el código. Lo podéis copiar tal cual con esta formulita, etcétera, etcétera. Dejar espacio. No lo montéis todo muy demasiado desparramado. Porque vais a tener que poner en la misma placa más elementos que vamos a ir viendo.